Muy bien, pues en este vídeo lo que vamos a ver es alguna herramienta básica de trabajo en modo edición. Para ello tenemos a Susana seleccionado, entramos con tabulador y la herramienta más básica para un modelador es la herramienta de extrusión. Vamos a desactivar aquí para que no nos salga lo que es el eje de coordenadas en la selección y podemos hacer la extrusión en un vértice, en una arista o en una cara. Nosotros la vamos a hacer en cara para que entendáis el proceso y la extrusión es la creación de una nueva cara pero no dejándola, no duplicándola, sino creándonos una unión entre la nueva cara creada y la superficie que teníamos antes. ¿Cómo hacemos eso? Pues con la E creamos esa extrusión, creamos esa cara. Como veis es muy sencillo y nos crea esta cara en la dirección perpendicular a la cara que estamos haciendo. Si queremos que tengamos libertad le damos a la Z, porque si veis el color es igual al color azul del eje Z, le damos y ya tenemos libre y podemos colocarla. Para que no sea todo el rato así y tenemos que crearla de esta manera, una manera muy sencilla de crear caras también es con control y botón izquierdo, vamos creando caras y hacemos la extrusión muy rápido. Siguiente opción y siguiente herramienta que es muy útil a la hora de trabajar con el modelado y es el bebel. El bebel, para ello vamos a coger una arista, voy a seleccionar con al botón derecho una cantidad de aristas continua, un loop de arista y con control B hago la herramienta de bebel. ¿Qué es el bebel? Pues lo que me hace es de una arista me crea dos, me crea una cara y puedo incluso con la rueda meter o con control más, control menos, meter subdivisiones. De esta manera si veis podemos suavizarlo, el acabado y en vez de quedar con la arista aquí cortante como tenemos en esta, pues lo tenemos suavizado, es un ángulo mucho más suavizado. Otra opción que tenemos para modelar rápido, para hacer cosas en modelado, si tenemos caras que se nos han borrado o huecos, perdón no lo he dicho, pero si seleccionamos elementos con la X, borramos cara, vértices, aristas o lo que queramos. Solamente las caras y las aristas o solamente las caras, dependiendo de lo que vayamos necesitando. En este caso vamos a borrar las caras y podemos coger y si seleccionamos una arista y otra arista y le damos a la F, nos crea una cara entre la arista que he seleccionado y la otra. Si le doy aquí y le doy a la F, me vuelve a hacer, me va cerrando y me va creando caras. Y lo último que vamos a ver, la última opción que vamos a ver, va a ser la de cortar manualmente con el cuchillo, que es con la que creamos nos sale aquí el knife, el cuchillo y esto podemos marcar la zona donde nosotros queramos, marcamos por ejemplo aquí y yo marco aquí, aquí y ahí abajo. Para terminar le damos al enter y ya me subdivide esta cara. Y lo otro que vamos a ver es la de juntar elementos, juntar vértices. Como hemos visto, aquí tenemos, hemos visto para crear caras, pero esta cara se nos ha quedado separada porque no tenía las mismas subdivisiones. Para unirla, una de las opciones que tenemos es seleccionar un elemento, seleccionamos otro con mayúscula y botón derecho y le damos a Alt-M y nos sale la opción de Merge para juntar. Y aquí tenemos para juntar con la primera selección que he hecho, con la última, en el centro de los dos, donde está el cursor o colapsarlo todo. Ahora le vamos a dar a la última que he seleccionado, que es la de arriba y como veis ese vértice se me ha movido y ya solo tengo un vértice. Lo mismo vamos a hacer con la que tenemos aquí abajo, al M, a la última y ya se nos queda ahí unido. ¿Qué queremos moverlo? Pues con la G lo movemos y lo colocamos. Pues con la opción de extruir, hacer bevel, cortar con el cuchillo, crear nuevas caras y el Merge, podemos trabajar para generar muchas formas y diferentes opciones y diferentes formas. Ahora, esas eran las opciones que teníamos para crear formas. También tenemos, que no lo he comentado, una más que es con CTRL-R, se llama LUCAT, que lo que me hace es cortarme la malla, el loop de cara, la continuidad. Entonces, con esto podemos crear cortes y yo puedo, mientras que no puse el botón izquierdo, puedo mirar por donde quiero cortar. Por ejemplo, quiero cortar aquí. Si le diera a la rueda o al CTRL-M, CTRL-M, me creo más subdivisiones. Y una vez que me guste la selección o lo que sea, le doy y ahora lo puedo colocar o arriba o abajo o donde yo quiera. Si quiero que esté justo en el centro, le doy al botón derecho y se me queda en el centro. ¿Ok? Pues básicamente con esto ya hemos terminado las opciones básicas de Blender para modelado. ¿Qué más tenemos? Pues para poder mover, sabemos que podemos mover con la G, pero si queremos hacer algo que sea un movimiento de elementos, por ejemplo, yo quiero mover todo esto, pero no quiero moverlo todo de golpe, sino que quiero a lo mejor mover un poco esto, un poco menos se moverá esto, un poquito menos este y hasta que aquí apenas se mueva. ¿Vale? Deformarlo, lo que se llama de manera proporcional. ¿Cómo activamos eso? Con la O, activamos la opción de edición proporcional. ¿Vale? O la podemos poner así manualmente. Y con esto, cuando yo le doy a mover, fijaros que se me está moviendo el vértice, pero el círculo que yo tengo aquí me hace el radio de influencia de ese movimiento. Cuanto mayor sea con la rueda ese radio, mayor será el movimiento, el desplazamiento de los demás elementos. Y cuanto menor, pues, cuanto más pequeño, menos será ese movimiento, esa influencia. De esta manera podemos moverlo. Hay una opción, ¿vale? Si os fijáis, aquí, que es la de que esté conectado. Es decir, yo puedo mover esto, pero fijaros como ahora el ojo, que no está dentro de la misma continuidad, del mismo elemento, está separado, no se me mueve. Entonces, podemos hacer, para determinadas cosas, no merecerá la pena hacer movimiento continuo, que esté conectado y con otro simplemente todo el objeto. De esta manera podemos hacer que nuestro objeto tenga una proporción diferente, cambiarlo bastante rápido y crear formas bastante más interesantes que moviéndolo uno a uno, que es mucho más difícil, que encima quede más lento y más difícil que quede bonito, que quede bien. ¿Ok? Pues nada chicos, espero que os haya gustado la parte del Edit Mode. Y en la siguiente clase vamos a ver, en el siguiente vídeo vamos a ver un poco cómo funcionan los modificadores y algún modificador suelto básico para que entendáis el funcionamiento y el orden que deben de tener. Un saludo.